Buen día raza, pues bueno la reflexión del día de hoy dice no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones y pues bueno es cierto cuantas veces no, pues no nos la pasamos quejando es que yo no puedo porque me pasó esto y yo este problema no me deja ser así o ser asada siempre nos la pasamos quejando en lugar de tomar decisiones y la verdad es que siempre tenemos el poder de tomar una decisión que va a influir finalmente en nuestra forma de ser entonces acuérdense tu forma de ser está basada en tus decisiones no en tus circunstancias y pues bueno ahí se las dejo, ánimo que tengan buen día